El neerlandés Dylan Van Barlet del Ineos se adjudicó la edición número 119 del infierno del norte la más conocida como la Paris-Roubaix en territorio francés dando una muestra de cómo se hace auténtico y puro ciclismo lanzó su ataque en los temidos adoquines en el pavé y se fue en solitario para alzar los brazos y llevarse a las vitrinas el codiciado adoquín como campeón de la Paris-Roubaix y entra en el libro de la historia de esta prestigiosa carrera francesa y por Colombia Juan Sebastián Molano entró en los últimos lugares pero se convirtió en el segundo colombiano en terminar la mítica prueba ya le había hecho Leonardo Duque en el 2011 y 2012 ahora Molano el segundo colombiano en lograr la hazaña. Fue una lucha de poder a poder a lo largo de los 257 kilómetros se costaba la prueba y los 30 pasos de pavé o adoquines. Matthew Van Der Poel, Wolf Van Ayer, Dylan Van Barley se presentaban como los principales aspirantes al título. Matthew Van Der Poel desfalleció en los últimos kilómetros y no logró seguir el paso de sus rivales. Wolf Van Der Poel, en otro espectáculo de la actuación, entró en segundo lugar por detrás de Dylan Van Barley, el neerlandés que levantó los brazos como el gran campeón y de esta manera el Ineos demuestra que es uno de los mejores equipos de la temporada. Dylan Van Barley entró a la línea de meta con un tiempo de 5 horas 36 minutos y 58 segundos con una ventaja de 1 minuto y 47 segundos sobre un pequeño grupo perseguidor encabezado por el gran favorito del belga Wolf Van Ayer del Jumbo Visma recuperado del problema del COVID pero con fuerzas para poder llegar segundo en esta oportunidad. El podio lo completó el suizo Stefan Kuhn del grupama Fede Yeh. El máximo favorito Matthew Van Der Poel del Alpecin tuvo que conformarse con el noveno puesto. Juan Sebastián Molano del Emirais, el colombiano, terminó en la casilla 106 a más de 24 minutos del vencedor Dylan Van Barley. Este es el canal El Parchi del Ciclismo. Si te gustan estos videos dale compartir. No olvides suscribirse al canal yendo a la campanita y así continuaremos creyendo con este proyecto. Gracias a todos por seguirme en las redes sociales Facebook e Instagram. Saludos a todos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.